Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite, como cada martes pues os traigo todas las novedades, todos los cambios que vamos a tener en el día de hoy 30 de noviembre del 2021 dentro del Fortnite. No hace falta que descarguéis ninguna actualización, no hay actualización como tal, sino que bueno, hay algunos cambios dentro del último parche 17.40. Atentos porque traigo información importante acerca del evento final, tenemos novedades y también una nueva colaboración entre Fortnite y Jordan. Aparte pues tenemos nuevas misiones y bastante información interesante que tenéis que saber de cara a esta última semana. Así que como siempre antes de empezar con el vídeo, muy rápidamente os dejo el código de mi canal que es ROESCONDOSSYT por si alguno de vosotros quiere hacer alguna compra en la tienda de Fortnite que se agradece muchísimo todas y cada una de vuestras compras. Y si este vídeo os ha gustado, pues no cuesta nada que dejéis vuestros likes, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho y que compartáis el vídeo para que más gente pueda conocer todo esto que os voy a contar ahora mismo. Así que nada gente, vamos al lío, mucha atención, porque como os estaba comentando no hace falta que descarguéis absolutamente nada, no hay actualización, sino que tenemos cambios bastante interesantes dentro del Fortnite de cara a esta última semana. Como sabéis pues prácticamente quedan 4 días para que tengamos ya el evento final de esta temporada número 8 y del capítulo número 2. Y en el día de hoy pues tenemos un mapa actualizado, tenemos nuevo mapa, este que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Como veis toda la zona de color marrón, la zona corrupta, ha invadido casi por completo el mapa de Fortnite. Ahora mismo pues todo el centro se ve de color marrón, por si no os habíais fijado. Y no solamente tenemos este pequeño cambio, sino que también tenemos cambios en la ubicación esta que estamos construyendo para el evento final. Esta base, como veis, pues en el día de hoy ha entrado en su fase final, en la fase número 3. La verdad es que la construcción, pues toda la base ha aumentado notablemente y en los techos, en los tejados podemos ver ya pues estas bombas, estos misiles que como ya os dije hace unos cuantos días, pues estas bombas las vamos a utilizar en el evento final. Así que bueno, fijaros bien porque esto ya lo tenemos desde el día de hoy activo en el mapa de Fortnite. Atentos con esto porque puede ser que en el día de hoy pues se filtre ya, bueno, publiquen ya todo el tráiler completo del evento final de El Fin. Que hace poquitos días pues nos presentaron pues un pequeño anticipo, no era el tráiler por completo. Y han habido muchísimas filtraciones de que en el día de hoy o mañana tiene que salir el tráiler completo. Así que estar muy atentos que si saliera pues os lo subiría obviamente en el canal. Bueno, vamos a lo siguiente ya que estamos en la última semana de la temporada número 8 y tenemos nuevas misiones que forman parte de la semana salvaje de Rincón de Oportunidades. Básicamente en esta semana pues tendremos que estar gastando barras de oro. El desafío pues empieza por gastar poquitas pero al final pues tendremos que gastar un total de 3.500 barras de oro. Pero os recomiendo que os vayáis en los bancos de mejora que podéis encontrar pues por todas las zonas del mapa de Fortnite. Y que estéis gastando de esta manera todo el oro que os quede en esta temporada. De esta forma pues vais a subir bastante de nivel. Atentos porque no solamente tenemos nuevos desafíos sino que se ha filtrado que en algún momento tendrían que aparecer todas las armas. Y objetos que han sido perdedores mediante estas votaciones en los paneles de JB Chimpansky. Esto de momento no está activo pero se ha filtrado que probablemente en esta última semana pues se activen todas estas de golpe. Y las podamos estar disfrutando en esta última semana en partidas públicas. Atentos porque también vamos a tener una nueva colaboración entre Fortnite y Jordan. Esto ya lleva varios días que se ha filtrado de hecho pues llevo bastantes días esperando a que se anuncie esta nueva colaboración. Esto ya es oficial tiene que llegar en esta última semana de la temporada número 8. Y atentos porque en esta nueva colaboración vamos a tener nuevas skins de Jordan. También vamos a tener nuevas mochilas. También se ha filtrado un nuevo gesto y también una nueva isla para el modo creativo. Podría ser que tuviéramos algo parecido a la primera colaboración que tuvimos ya entre Fortnite y Jordan en el capítulo número 1. Insisto, esto tiene que llegar en esta última semana de la temporada número 8. Se ha filtrado que todas las skins y todos los cosméticos tendrían que aparecer en esta misma noche en la tienda de objetos del Fortnite. Y que aparte no solamente pues traería todo esto que os estaba comentando sino que también vamos a tener la posibilidad de estar consiguiendo este juguete. Que es pues el balón de baloncesto. No sé si es el mismo que ya tenemos algunos jugadores que pudimos ya obtener en el capítulo 1 ¿no? Podría ser que fuera el mismo juguete y que todos los demás que no tengan este juguete. Muchos son del capítulo 2 pues pudieran volver a obtener este nuevo juguete. Y de esta forma poder estar completando una serie de nuevas misiones o desafíos que tendrían que estar apareciendo juntamente con esta nueva colaboración. Aparte pues se han filtrado pues estas zapatillas que supongo que van a estar dentro de en algún modo creativo. Y vamos a tener que estar haciendo algún tipo de cosas. También se ha filtrado pues esta nueva canasta de baloncesto. Como también esta pelota. Como os digo probablemente tengamos que estar haciendo pues distintas misiones, distintos desafíos dentro de una nueva isla del modo de Jordan. Como ya tuvimos que hacerlo en el anterior evento, en la primera colaboración. Y pues se han encontrado también estas cositas que van a parecer pues bastantes ajustes para poder estar haciendo pues el tiro de baloncesto. Y algunas cositas más, nuevas mecánicas ¿no? Que vamos a poder estar haciendo mediante esta nueva colaboración entre Fortnite y Jordan. Y obviamente cuando salga todo esto pues también van a volver pues las anteriores skins de Jordan. Que son estas dos juntamente con algunos gestos de baloncesto. Así que nada, estar muy atentos porque probablemente en las próximas horas ya tengamos más noticias. Bueno gente, más cositas. Toda la gente que completó ya los desafíos de Nindo. Al menos un objetivo por completo. Y compró la delta de Kurama pues en el día de ayer ya están devolviendo los 1200 pavos. Si habéis gastado alguna ficha de devolución pues os van a devolver vuestra ficha de devolución. Así que nada, problema solucionado. Bueno, antes de despedirme pues os quiero dejar esto, os quiero compartir esta información. Y es que en esta última semana pues tenemos algunos mapas dentro del modo creativo. Que son del capítulo 1. Ya que pues vamos a cambiar de capítulo al capítulo 3. Ya sabéis, pues los de Epic Games pues nos han querido dejar por aquí algunos mapas. Que nos van a dar bastante nostalgia ¿no? Como por ejemplo este de aquí, que es el de Athena Royal, que es el mapa original de Fortnite. Obviamente en el modo creativo no es tan grande, pero la verdad es que se parece muchísimo. Tenemos por aquí pues zonas como Pisos Picados, como también Balsa Botín. Y algunas otras zonas que si habéis jugado en el capítulo 1 seguro que os va a hacer bastante, bastante ilusión volver otra vez en ellas. Por otra parte también tenéis otras islas con mapas del capítulo 2. Así que nada, solamente deciros que aprovechéis estos últimos días de este capítulo 2. A mí personalmente pues tengo muchas ganas ya de cambiar de mapa. Estoy muy cansado ya de este mapa del capítulo 2. Pero obviamente pues vamos a echarlo bastante de menos. Así que bueno, solamente deciros que aprovechéis estos últimos días. Hacer todos los desafíos que podáis. Podéis gastar todo lo que podáis ya que en la próxima temporada pues nada, lo que tengáis ahora mismo lo vais a poder estar utilizando. Así que nada gente, solamente era eso. Espero que os haya gustado el vídeo con toda la información. Dentro de muy poquito os traeré nueva información sobre toda esta nueva colaboración entre Fortnite y Jordan. Pero de momento esto termina aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar vuestros likes, suscribiros al canal, compartir el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludito y que seáis muy felices. Chao. Chao.